que particularmente como madre desde el momento en que la escuché me causó cierta ansiedad, cierta preocupación, es la enfermedad del Kawasaki que al mismo tiempo con el coronavirus sale y que nos pone en ascuas. Queremos dar las gracias por este contacto a la doctora Yahaira Cruz que es la coordinadora de pediatría del HOMS y con ella vamos a hablar un poquito acerca de la enfermedad del Kawasaki. Doctora, buenas tardes, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y por darnos un poquito de luz al respecto. Buenas tardes, a ustedes las gracias por la invitación para tratar este tema de interés ahora mismo y tratar de calmar un poquito a la población que es lo más importante. Eso es cierto. ¿Qué es la enfermedad del Kawasaki, doctora? ¿En quiénes se presenta y qué hacer? La enfermedad del Kawasaki es una enfermedad inflamatoria que afecta para que sea más claro para la población general, afecta lo que son los vasos, los inflama de tal manera que produce alteraciones en los mismos, no importa la parte que se encuentre del organismo. Los pequeños vasos que llevan o virigan, llevan la sangre, el trayecto de sanguíneo a todos nuestros órganos, esta enfermedad le produce inflamación. Es importante destacar que no es una enfermedad que está ahora, que llegó ahora. Es una enfermedad que tiene un tiempo, que nosotros como pediatra lo podemos ver en el transcurso de un año común, en un año regular, en nuestras consultas, porque no es producida por el virus del coronavirus, sino que no tiene nada que ver con eso. Directamente, no. Cualquier enfermedad viral que produzca una respuesta inmune, o sea, que nuestro cuerpo responda de forma diferente, puede producir la enfermedad de Kawasaki. ¿A quién les afecta directamente, doctora? ¿Y cuáles son los síntomas que vemos en los niños que le puede padecer, que la pueden padecer? Afecta principalmente a la edad pediátrica, donde más la podemos encontrar, entre las edades contribuidas de 2 a 5 años, pero no quiere decir que no la podemos ver en adolescentes, o también se puede presentar. Y las manifestaciones clínicas principales que vamos a observar en esta enfermedad es edema, hinchazón de las manos y los pies, descamación de los deditos. Principalmente inicia con un cuadro de fiebre que dura más, o se prolonga más de 5 días, y que no es fácil de controlar, no es fácil de manejar en casa. Esto se agrega, ya lo he mencionado, el edema en manitas, descamación de los dedos, del área plantar, puede producir una conjunctivitis que no produce secreciones, sino que los padres pueden ver que a los niños se les pone la conjunctiva rojita, eritematosa. También esta enfermedad puede producir alteraciones graso-intestinales, entre otras. Esas son las manifestaciones más importantes que uno puede ver. A la piel se torna como lijosa, como áspera, y puede tener cambio de coloración, se pone roja, principalmente en la parte de la tórax y la espalda. Es cierto, doctora, que ahora ha habido casos de más resonancia, lógicamente, por estar mencionando la enfermedad ahora junto con el COVID. En Santiago se han dado estos casos con más frecuencia ahora. ¿Y qué hacer cuando vemos que nuestros niños pueden presentar algún síntoma de lo que usted ha mencionado? Mira, lo que sucede ahora es que está relacionada algunas manifestaciones o características clínicas muy parecidas o que existen en la enfermedad de Kawasaki. Lo que estamos viendo relacionado al COVID-19 en niños es una inflamación, una enfermedad inflamatoria sistémica que tiene características muy parecidas a la enfermedad de Kawasaki. No podemos encasillar que es un Kawasaki como tal. Por eso incluso en la literatura hablamos de Kawasaki like, porque son manifestaciones técnicas que podemos ver, las que se encuentran en el Kawasaki y que la estamos viendo en un grupo de niños que se sospecha por clínica o que se confirma por la prueba de PCR para COVID en estos niños. Pero no necesariamente tienen el conjunto de sintomatología para yo decir realmente que es un Kawasaki per se. ¿Qué hacer, doctora? ¿Qué hacer con nuestros niños si presentan alguno de esos síntomas? Sí, si en la casa tenemos una llegada familiar que presenta algunas de estas características clínicas del síntoma inflamatorio sistémico, como así lo llamamos, acudir a su periodo para que sea evaluado y pueda hacer el diagnóstico conciso y el tratamiento oportuno. Ya mencionamos cuáles son las características de este, entonces no quedamos en casa. En nuestro hospital es un hospital seguro, es un hospital donde tenemos todas las medidas de prevención, donde usted puede agendar su cita con su pediatra, venir y hacerse una evaluación, porque si lo hacemos de forma oportuna, la respuesta o la evolución de ese niño va a ser mucho más satisfactoria y a menor plazo. Excelente. Entonces, ¿cómo la contactamos, doctora? Usted, claro que sí, las generales en el HOMS, la doctora Yahaira Cruz, que ha compartido con nosotros este momento, está a la disposición, claro, está de todos nuestros televidentes. Gracias. Y estamos ubicados en el Hospital Metropolitano de Santiago, en la suite 512 del edificio profesional. Estamos aquí a las dos meses. Bueno, pues agradecemos muchísimo esta orientación que nos ha dado, porque yo misma como madre de un niño de cuatro años, desde que esto se habló, pues me preocupé bastante, pero ya sabemos que si se presenta cualquiera de estos síntomas, de una vez a nuestro médico, que es la forma más efectiva de tratar. Claro, pero lo más importante es mantener la calma. Esto no es algo nuevo, no es algo que tengamos que entrar en tanto. Esto ha estado, y lo que hay que tener es las precauciones y poder detectar a tiempo y tener la comunicación con nuestro pediatra de base. Excelente. Muchísimas gracias, doctora. Bendiciones. La doctora Yahaira Cruz, que es la coordinadora de pediatría del HOMS, ha compartido con nosotros en el programa del día de hoy, hablándonos y dándonos un poquito de luz acerca del Kawasaki. Continuamos con más. No se muevan.